¿Qué se siente estar fea? ¿Qué se sentirá? No tengo idea yo Amá, ¿cómo le hizo pa' hacerme tan bonita pues? ¿Qué se siente estar fea? ¿Qué se sentirá? No tengo idea yo Amá, ¿cómo le hizo pa' hacerme tan bonita pues? ¿Qué se siente estar fea? ¿Qué se sentirá? No tengo idea yo Amá, ¿cómo le hizo pa' hacerme tan bonita pues? ¿Qué se siente estar fea? ¿Qué se sentirá? No tengo idea yo ¿Qué se siente estar fea? ¿Qué se siente estar fea? ¿Qué se siente estar fea? ¿Qué se sentirá? No tengo idea yo Gracias.